Hola a todos, bueno no quería despedirme de este año sin grabaros un tutorial de maquillaje y también dedicaros algunas palabritas, así que bueno, espero no ser mucho tostón pero vamos allá con el último vídeo del año Lo primero que quería hacer es agradeceros todo vuestro apoyo, que me hayáis seguido acompañando durante este año es verdad que los últimos meses estoy un poco más desaparecida por aquí por Youtube me podéis ver un poco más por mi cuenta de Instagram en Sarayalma pero es verdad que he cumplido muchos sueños este año y eso ha implicado tener menos tiempo para ciertos hobbies como para mí lo es Youtube, ya que bueno, trabajo es muy difícil que Youtube lo sea así que ha sido más bien un hobby y no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado no obstante no lo he abandonado del todo, pero es verdad que uno de mis últimos sueños que he cumplido este año como os conté en uno de los anteriores vídeos fue sacarme la titulación de tatuadora profesional suena como un poco Dora la tatuadora como dice Peter pero bueno, ha sido uno de esos últimos sueños que ha sido un máster que me ha llevado muchísimo tiempo y no he podido estar a todo, así que en ese sentido os pido disculpas a los que sois más asiduos de Youtube y os gustan más los vídeos por aquí pero como os digo, si no tenéis Instagram yo os recomiendo que os descarguéis la aplicación no os queréis una cuenta, no tenéis por qué compartir, pero es verdad que si queréis estar un poco más al día de lo que hacemos en el día a día, está muy bien pacotillear y para ver que seguimos en activo porque es verdad que Youtube, por mucha pena que me dé, cada vez está un poquito más en desuso pero bueno, yo no os abandonaré, seguiré por aquí, de hecho aquí me veis en formato vertical probando esta nueva herramienta de formato vertical todo sea que no funcione, no lo sale, pero bueno, aquí estamos y nada, poco más, simplemente eso animaros muchísimo a que os hagáis una lista de deseos hoy que es el último día del año, es muy buen día para eso y ir cumpliéndolos poco a poco durante el próximo año yo en Instagram os doy muchísimas herramientas tanto de aplicaciones y todo para poder organizaros, poder organizar vuestro año y sobre todo, creo que lo más importante en la vida es cumplir objetivos y sueños es verdad que nos podemos preocupar por el futuro pero hay que trabajar mucho y muy duro para poder disfrutar de un presente y creo que eso es lo más importante en el vídeo de tatuaje también os dejé al final un texto un poco emotivo para mí no es fácil nada en la vida pero sí que es verdad que tenemos que luchar por aquello que nosotros queramos porque nadie lo va a hacer por nosotros, eso está claro así que nada, después de esta charlita vamos allá con el look de maquillaje este look festivo en la caja, bueno festivo, vamos a ver me voy a tomar unas cañas hoy día 31 y aprovecho para grabar este maquillaje que puede que sea también el de esta noche, no lo sé lo mismo me cambio el labio, ya veremos pero bueno, que veis que muchas veces por Instagram me es como wow, looks super bestias y tal y luego en tu realidad tampoco te pones tan así para salir a tomar unas cañas en fin, os dejo con el paso a paso y como os iba a decir en la caja de información tenéis absolutamente todo desde el jersey a los collares, a la diadema, los pendientes todo y todo el maquillaje el año que viene a primeros de mes no sé prometeros cuándo porque tengo la agenda locker trocker haré un vídeo de favoritos como todos los años contándoos un poco tanto de maquillaje como de pelo como libros, aplicaciones en fin, cosas que para mí han sido un bombazo en el 2019 también cosas profesionales os voy a hablar tanto de temas de manicuras como de pestañas, tatuaje os voy a hablar un poco de todo para que tengamos ahí un campo muy abierto de favoritos en general en la vida así que sin más, gracias por escucharme vamos allá con el look de maquillaje de hoy bueno, antes de nada preparo la piel ya la tenía hidratada y demás pero he utilizado la prebase Bale de Hourglass esta lo que hace es mantenerme un poquito el rostro matificado en el último vídeo, que lo tenéis en Instagram no lo he subido por aquí veis que utilizo una prebase luminadora una prebase luminosa para aportar luz al rostro pero hoy como voy a estar todo el día afuera lo que quiero es que no me salgan brillos a lo largo del día es verdad que con el tratamiento que me estoy haciendo facial de BB Glow, controno muchísimo más esto ya os hablaré también de ello próximamente porque va a ser un favorito del 2019, aunque lo haya descubierto a finales de año un tratamiento maravilloso entonces hoy lo que quería era sobre todo mantener la piel mate a lo largo del día así que he combinado dos pruebas primero el Bale de Hourglass y después el Professional de Benefit después he elegido utilizar un pre-corrector que bueno, he usado solo este porque también con el tratamiento que os digo de BB Glow me ha atenuado muchísimo la ojera y no me estoy maquillando tantísimo he utilizado el Light Peach Bisque de Bobbi Brown es un corrector fluido que veis que tiene tono un poquito anaranjado y esto lo que hace es atenuar un poquito la oscuridad de la ojera normalmente si los correctores tiran a amarillo nos van a apaciguar un poco una ojera que sea más bien amarronada manchas marrones y demás esos otros correctores que son más bien naranjas lo que hacen es apaciguar los tonos más bien morados o de ojeras frías entonces este es el que he utilizado hoy y después la verdad que es un vídeo un poco de caprichos como veis en las pruebas y demás hoy me apetecía maquillarme con las cosas que me super encantan y esas cosas que a veces dices lo voy a guardar para un día especial error, deberíamos usar todo todos los días porque todos los días son especiales pero bueno eso es otro tema aparte he utilizado la base Magic Foundation de Charlotte Tilbury la tengo como una joyita la verdad que es una base que me encanta aunque este año he probado muchas bases que me han encantado ya os lo enseñaré también en el vídeo de favoritos que va a ser muy difícil elegir un solo producto yo creo que me voy a quedar en plan con el top 3 ¿sabéis? porque hay productos que es que me han encantado varios el tono que utilizo es el tono 6 y es una base que cubre súper bien deja un aspecto de piel muy 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 bonita y aporta un pelín de luz sin ser muy luminosa todo lo que es Magic de Charlotte Tilbury es una auténtica pasada porque la crema cuesta un pastizal pero es amazing motion y la base también, me encanta para sellar el rostro he utilizado los polvos sueltos de Anastasia Beverly Hills estos también me los habéis visto últimamente y pasamos al maquillaje de los ojos creo que me repito y es una paleta que he utilizado en muchísimas ocasiones durante este año pero es cierto que es una de mis favoritas es la New Nude de Huda Beauty tiene unos tonos que me encantan muy cálidos en fin, es que me vuelve loca esta paleta así que os dejo un momentito con lo que es la preparación del párpado que le he hecho con esta paleta ¡Gracias! 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 y ahora he rescatado un producto que me encanta también del cajón que son cosas que tengo súper abandonadas que son los pigmentos de MAC porque ahora como 8 años me volví loca con los pigmentos de MAC y tengo un montón y es que no los uso así que hoy he dicho ¡rescate! aparte de productos que me gusten vamos a rescatar productos que están ahí en el cajón muertos en el olvido y no puede ser el pigmento que voy a utilizar es el pigmento vanila es que queda precioso en el párpado es que es una maravilla pero antes de aplicarlo lo que he hecho ha sido poner un poquito de glitter glue de Too Faced este es el formato antiguo luego tengo otro nuevo por ahí pero la verdad que dura tanto chica que todavía no estrenan el nuevo y este producto lo que hace es que todas esas micropartículas que se pueden caer del maquillaje y del párpado a lo largo del día porque son partículas muy pequeñitas y no se adhieren bien pues es como si fuese un pegamento lo que se llama glitter glue antigamente de glitter y es súper súper denso entonces se quedan las partículas adheridas y ya no se mueven os recomiendo que no lo uséis en todo el párpado porque es muy graso y podría transferir mucho el maquillaje a lo largo del día así que mejor solamente en la zona que vayáis a poner el glitter en mi caso solamente en el párpado móvil es donde lo he puesto después para hacer el eyeliner otro producto que he rescatado por no hacerme un eyeliner negro tradicional este tono me encanta y lo tengo abandonadísimo y esta semana lo he usado un poquillo y digo venga lo utilizo para el último maquillaje del año es el dark diversion fluid line yo no sé si este tono es fijo pero mirad que bonito es es como un berenjena con un poquito de brillo y la verdad que queda bastante oscuro en el eyeliner sin ser un negro súper intenso y ahora también que me he quitado las extensiones de pestañas no es que me las haya quitado es que no he tenido tiempo de reponérmelas pues para que se note un poco más la máscara por encima de esa línea que si fuese todo negro no se notaría tanto la pestaña en la línea de agua me he puesto el lápiz de Kiko tienen un montón de tonos me encantan y este es el 04 como veis es también más o menos similar al tono del maquillaje que he utilizado en los ojos y yo siempre antes de terminar con los productos grasos de cejas, pestañas, labios termino con el rostro así que lo primero que he hecho ha sido utilizar una paleta de iluminadores que tengo abandonada no lo siguiente o sea, creo que la recibí y la probé y la guardé en el cajón en plan es preciosa y es un tesoro de MAC y no la uso sí que es verdad que creo que esta paleta no pigmenta tanto como los iluminadores sueltos pero bueno no sabría deciros a ver el ¿tú y esta verdad? se llama Helios Honey es el tono que he utilizado es este de aquí veis que viene uno muy macalado uno frío y uno cálido pues he utilizado el cálido pero sí que es verdad que creo que los que son sueltos pigmentan mucho mejor que estos pero mirad que bonitos son lo que me gusta un brillo no tiene nombre para broncear el rostro míticos o sea, es que para mí yo creo que es el mejor bronceador es el que más me gusta Chocolate Soleil de Too Faced y como colorete he elegido uno de Chanel por eso he dado un toque un poco más glamuroso creo que es el único colorete que tengo de Chanel y es el tono 85 Evocation es un tono bastante frío realmente no es muy subido pero como ya llevo el ojo muy cálido y el labio le voy a poner gloss pues quería que quedase bien integrado sin remarcar demasiado demasiado el pómulo con el colorete cejas y pestañas básicamente utilizo los mismos productos de siempre los dejo descritos en la caja de información ¡Suscríbete! estos dos productos que recibí no hace demasiado no suelo perfilarme el labio y el día que lo hago me encanta no lo hago tampoco para maquillar o sea es una cosa que no hago en el maquillaje y sin embargo recibí este lápiz y lo uso recurrentemente y con el gloss me parece que queda súper bonito sabéis que me puse ácido y alborónico con Teresa y es la vez que más llego porque siempre he llevado muy poquito y esta vez me he puesto bastante más boca que me apetecía y perfilado me parece que queda súper súper bonito así que este es el lápiz dervish de MAC y creo que no se va a ver el lip glass lo que también ha escrito es amount stars y este es de la colección de navidad de NARS de NARS de MAC la diadema es de Falling Style que la conozco hace muchísimos años y me pidió mandarme un regalo de navidad así que estoy encantada porque todo lo que hace esta mujer con las manos es impresionante los pendientes que este en concreto os voy a hacer un zoom me encanta es mi última adquisición de Lula by Lula es precioso la manicura me la he hecho yo por supuesto navideña pero todos los pendientes que llevo son de ella menos este que es de es un cristalito de estos de Swarovski un diamante pero este trepador y este son de Lula y este pues no me lo he cambiado desde que me hice el tragus y luego los los colgantes los colgantes son dos son de Elena Lauper que también son súper bonitos este es el de la flechita y este que tiene así como diversos elementos colgando que me encantan y el jersey es de Zara y ya está lo dejo todo etiquetado no sé si el jersey seguirá estando yo lo compré en noviembre si no recuerdo mal pero bueno en fin hasta aquí el vídeo de hoy de nuevo feliz año muchísimas gracias por seguir a mi lado espero que el año que viene os pueda seguir sorprendiendo con un montón de cosas y nada más que seáis muy felices y por favor lo que os he dicho al principio del vídeo luchad por conseguir vuestros sueños nunca es tarde me he sacado un máster con 36 años nunca es tarde así que a por ello que seáis muy felices chao